Voy a ir donde un psiquiatra Cuidado de la verdad que me duela Ay, ay, billete Voy a tener más cuidado compay Ay, ay, billete Ya solo me quedan siete nomás Ay, ay, billete Bostizo yo no lo quiero, no, no, no Ay, ay, billete Donde se le cita no vuelvo más Ay, ay, billete La boca la tengo plana compay Ay, ay, billete Solo me quedan las muelas y atrás Ay, ay, billete Diciendo que tanto me sacaría Ay, ay, billete Ay, 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 billete Oh, pero bueno, ¿y qué? Ay, ay, billete Ay, ay, billete Ay, 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 billete Ay, ay, billete La boca la tengo plana compay Ay, ay, billete La sangre fría me la quieren sacar Ay, ay, billete Ese dentista es un rompequijá Ay, ay, billete Le entra una mano pelante Ay, ay, billete Con mi boca quiere acabar Ay, ay, billete Ese es un barbarazo Ay, ay, billete Ay, 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 billete Oh, oh Amo mecánico Ay, ay, billete Ay, ay, billete Ay, ay, billete Ay, ay, billete Y la trompeta no podrá tocar Ay, ay, billete Ay, ay, billete Ay, ay, billete Tiviriquito, tiquitiviriquito Ay, ay, billete La boca me sabe a cuatamos Ay, ay, billete Ay, ay, billete Ay, ay, billete Oye, qué problemita compay Ay, ay, billete Ya yo no puedo ni vacilar Ay, ay, billete Ay, ay, billete Ay, ay, billete Ay, billete Ay, billete Ay, billete Ay, billete Ay, billete